Pero no con una camiseta, venía corriendo para lavársela ahora. Ah, bueno, con jabón. Romero Gamarra que va, señores, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! El de Huracán. Gritaro, pibe. Gritaro, pibe. A los 47, señores. ¿Cómo lo gritó el pibe? ¿Cómo lo sintió el pibe? Romero Gamarra dice que Huracán le está ganando 3 a 0 a Santa Marina de Tandil. Mientras todos estaban tratando de lavar.